Me llamo Amarna Miller, soy actriz porno y nací en un país hipócrita donde la misma gente que me llama puta se pajea con mis vídeos. Un país que ama la vida, pero permite que se mate en nombre del arte. Un país indignado por la corrupción, pero que sigue votando a ladrones. Donde se salva a los mismos bancos que desahucian a miles de familias. Un país que se dice laico mientras le pone medallas a las vírgenes. Que trata a los que migran como héroes y a los inmigrantes como basura. Un país donde los que se suponen guardianes de la moral pueden llegar a ser los más peligrosos. Donde la prostitución aún no es legal, pero cada año crece el número de clientes. Un país que se cree abierto y tolerante. Donde un árbitro recibe amenazas de muerte por ser gay. Sí, vivimos en un país asquerosamente hipócrita. Pero algunos no nos rendimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!